Hoy les tengo que hablar sobre algo que ha dado revuelo en el mundo del cine Entonces no podía quedarme atrás ¿Spider-Man? ¿Fuera del UCM? Ok, ok, sé que muchos están hablando de esto, ha habido mucha repercusión Pero no me puedo quedar atrás y además tengo opiniones que darles Que realmente, pensándolo con cabeza fría, verán que tengo razón Bien, ha habido mucho, mucho revuelo porque Kevin Feige, presidente de Marvel Studios Recuerden que Marvel es de Disney Se reunió con los directivos de Sony Recordemos que hace muchos, muchos años Marvel le vendió los derechos del cine de Spider-Man a Sony Y de ahí Sony sacó Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3 con Tobey Maguire Gran, gran trilogía Luego vino The Amazing Spider-Man 1, The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield Y de ahí ya se dio un acuerdo entre Sony y Marvel para introducir a Spider-Man nuevamente al UCM De ahí que apareció el hombre araña en Civil War, Capitán América Entonces todos estaban felices y contentos, pero la hecatombe ¿Por qué? Porque en esta reunión de Marvel y Sony Marvel dijo, bueno, las malas lenguas cuentan que en el arreglo de toda la taquilla que cosechaba las películas de Spider-Man Ya dentro del UCM, dentro del mundo de los Vengadores Solo el 5% era para Marvel y el resto era para Sony Obvio que un 5% son millones, pero aún así las proporciones no eran tan justas como deberían ser Entonces Marvel dijo, ok, Spider-Man está teniendo éxito ¿Por qué? Porque está en el universo de los Vengadores ¿Por qué? Porque está con Iron Man, con Capitán América, con todos Así que reajustemos las cosas y hagamos que sea mitad a mitad 50% para Sony y 50% para Marvel ¿Y qué dijo Sony? Bueno, pues cuidando sus intereses dijo, no No, Spider-Man es nuestro Así que seguimos con el trato y de ahí se dio un bollo, un quilombo Entonces saltó la noticia de que Spider-Man estaba fuera del UCM Entonces inmediatamente todos se volvieron locos Dijeron, oh, Spider-Man fuera Entonces Sony tiene, puede, tiene el poder de apartar a Spider-Man Y hacer películas con Spider-Man, con el actor Tom Holland Puede hacerlo Y Marvel no podría hacer nada Sony tiene el derecho legal de hacerlo Entonces se dio una primera rueda de prensa en la que Bueno, no seguía el claro oscuro Sony no dijo ni si ni no se lo dijo Que vamos a hacer una tercera película de Spider-Man con Tom Holland Y punto Nosotros la hacemos porque pueden hacerla Por su lado, Marvel no dijo nada Entonces esto dio la vuelta al mundo Ok Y ahora cuál es la repercusión Cuál sería la consecuencia Sony puede hacer más películas de Spider-Man con el mismo Tom Holland Con el mismo actor Pero no puede usar ya ni referencias a Iron Man Ni a Capitán América Ni siquiera Happy debería estar ahí Ya todo se esfumaría de un plomazo Y Spider-Man aparecería solo No podría hacer ninguna referencia Ni al chasquido Ni a todo Ni a todo lo que hemos visto en el universo Avengers Pero él seguiría siendo el mismo actor Y el mismo personaje Entonces muchos dirían Bueno, sería una catástrofe Pero recordemos que Marvel tiene un propio universo Quien quita a Sony Tendría la opción de Uno Unir al Spider-Man con Venom Taquillazo Dos Se prepara una película de Morbius Un villano de Spider-Man También unirlo ahí Taquillazo Y cuál sería el culmen de todo eso Porque Sony puede hacerlo Ya que tiene los multiversos Y formar el llamado Spider-Verso En algún momento unir a Tom Holland Andrew Garfield Y Tobey Maguire Todos los Spider-Mans que hemos visto en el cine En uno solo En el Spider-Verso Entonces además de eso Podría introducir a Miles Morales A Spider-Wen Entonces Amigos Sony Tiene todas las de ganar ¿Por qué? Porque tiene un personaje icónico Como es el Hombre Araña Y tiene todo un universo Y tiene un universo también Ya andado con Spider-Man 1, 2 y 3 Y The Amazing Spider-Man 1 y 2 Y unirlos Amigos Yo pagaría muchas veces Por ir a ver una película En donde estén Tom Holland Andrew Garfield Y Tobey Maguire Imagínense Una locura Y Sony puede hacerlo Entonces Poniéndose a pensar así Sería tan malo Que Sony se lleve a Spider-Man No lo sé Opinen Opinen amigos Por otro lado Quien más pierde es Marvel Se llevan a Spider-Man Y de la noche Ellos seguirían con su universo Seguirían con Thor Con Capitán América Con Guardianes de la Galaxia Seguirían Pero Spider-Man desaparecería Y Spider-Man es uno de los personajes Más populares de Marvel Entonces Quien más pierde en este trato Es Marvel Ahora Esto no es fijo Las negociaciones Siguen Noticias de las últimas horas Dicen que Habría habido una nueva reunión Entre Marvel y Sony En la que tal vez Una propuesta de solución Sería que Ok Marvel puede seguir usando A Spider-Man En sus películas Y por su lado Sony También puede usarlo Para juntarlo Con Venom Con Morbius Y así todo estaría mucho más unido Creo que sería una solución Excepcional Y genial Y salomónica Bueno pues Habrá que esperar amigos Pero ya Espero sus comentarios ¿En verdad Es bueno o malo Que Spider-Man Se vaya del UCM? Bueno Pues habrá que esperar Así que Hasta la próxima Con más Movie Noticias Movie Noticias